Vamos de inmediato al programa, nos acompaña el doctor César Macazaki. Doctor, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mavila. Bien, lo primero que quería comentar con usted era la decisión del Departamento de Estado para la extradición del presidente Toledo. ¿Qué información podemos manejar sobre los procedimientos? ¿Cuánto tiempo tarda esto, la coordinación que tendrían que hacer nuestras autoridades con las autoridades de los Estados Unidos? El proceso de extradición tiene dos partes. En todos los países del mundo, civilizado por cierto, una es jurisdiccional y la otra es política porque finalmente quien decide si se entrega o no a una persona no es el judicial, sino termina siendo el Ejecutivo. Pero en este caso la decisión es del Ejecutivo de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces ya con la decisión del Departamento de Estado, entonces ha culminado en sus dos etapas el proceso de extradición del expresidente Toledo y por tanto solo está para ejecutarlo, que es una vía administrativa en el sentido de en qué avión lo embarcan y cuándo lo traen. Así que es inminente, es que yo creo que en un plazo muy breve el expresidente Toledo estará en el país para responder por el caso que tiene pendiente de Interoceánica, que es el caso, como he comentado otras veces, más consolidado, ¿no? Porque hay prueba evidente para que sea juzgado y probablemente condenado. Habiendo la voluntad política ya, como usted dice, porque es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya viendo aquí ya, digamos, prácticamente toda la parte procesal, desde la Fiscalía y las coordinaciones de la Cancillería hechas, porque este ha sido un proceso bastante largo que ha culminado el día de hoy, se habla de entre 15 días a dos meses. ¿Es correcto? ¿Podría en efecto ser tan breve el plazo para que Toledo esté en el país? A partir de mañana mismo, si es que ya es decir... ¿De qué dependería, digamos, la celeridad? La decisión de los Estados Unidos y la coordinación oportuna del Perú para decir, envíame lo que acá lo recibo. Es un tema estrictamente como que el juez supremo Shecklin hace unos días ordenó el ingreso del excongresista al penal, igualito. Freddy Díaz. Igualito. Acá los Estados Unidos ya han decidido su entrega al Perú. Ahora lo que corresponde verificar es algo tan simple como en qué avión y cuándo lo traen. Es lo único. Es decir, podríamos hablar incluso menos de 15 días, si hay voluntad, por supuesto. Yo creo que de parte de los Estados Unidos absoluta, porque el tema político podía haber llevado hasta que decidan guardar silencio, negar la extradición. Depende entonces de la parte peruana. Así es. Yo creo que ya el comunicado que ha hecho en este momento, porque en el Perú la principal institución en materia de trámites, ejecución de la extradición es la Unidad de Extradición de Cooperación Penal Internacional del Ministerio Público. Ha emitido un comunicado, entra en contacto a partir de hoy día con el gobierno de los Estados Unidos. Y sí, yo creo que el cálculo que se está dando de una a dos semanas máximo deberíamos tener al expresidente Toledo en el país. ¿Es un triunfo para el equipo especial Abayato, diría usted? Sí, porque es evidente que, primero, hubo muchos obstáculos, muchas demoras incomprensibles. Sería retomar el tema de un archivo prematuro de un exfiscal de la Nación del caso de enriquecimiento ilícito, los problemas que había en el caso de Coteva. Entonces, mucho ha trabajado el equipo especial. Quizás es el caso que mejor ha trabajado, donde no solo son los colaboradores de Odrebrecht que reconocen que desde que antes que asume el gobierno Toledo ya negociaba un pago de 33 millones de dólares, y mi memoria no me falla. Es el soborno, digamos, más cuantioso de todos. Más importante de los casos Abayato. Exacto, de todos los que conocemos. Y el más probado, no hay más probado, el probado, porque Joseph Maiman, sin ninguna otra explicación que no sea su alianza con Toledo, recibe un dinero de Odrebrecht. Por tanto, está totalmente consolidado el pacto, la entrega del dinero. Ahora, ¿llega Toledo ya dónde va? Me imagino que al penal de Barbadilla. ¿Corresponde por haber sido presidente de la República? Definitivamente, definitivamente, porque ha sido creado especialmente e incluso se crearon algunas celdas más, ¿no? A la del presidente o el expresidente Castillo. Hay una celda más, me parece, si mi memoria no me falla. Ya hace algún tiempo no voy, porque no he podido visitar al presidente Fujimori. Pero creo que sí hay una celda más ahí pendiente, que se construyó. Hasta dos o tres celdas se construyeron. ¿Qué va a pasar con Toledo en Perú, una vez que esté internado, digamos, en la prisión? ¿Cuál es el proceso legal que toca ahora enfrentar? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Procuraduría? ¿Qué hace el Poder Judicial? Se pone a disposición del juez. ¿De la justicia? A disposición del juez, no del Ministerio Público, sino del juez. En este caso del juez Richard Concepción Carguancho, que tiene a su cargo... La vista de la causa. La etapa intermedia, porque aún el caso no está para ir a juicio. Entonces, en esa etapa intermedia, el presidente Toledo, ya no solo su defensor, el doctor Sioux, sino él, seguramente intervendrán para hacer defensa desde esa etapa. Y, obviamente, va a haber un impulso mucho mayor. Yo creo que la llegada del presidente Toledo le va a dar un relanzamiento a los casos Lavallato, que, bueno, han tenido sus problemas por Odebrecht, el cambio de gobierno. Entonces, la venida del expresidente Toledo es muy oportuna, empezando para la Fiscalía y, por cierto, para todos los casos Lavallato que tanto esfuerzo han generado. Claro, pero como usted dijo, ha sido fundamental en la historia de Alejandro Toledo el testimonio de Joseph Maiman. Y, sobre todo, la recepción del dinero. La recepción del dinero. Recordemos, y resulta increíble cuando uno se pone a pensar en todos los argumentos que en su momento esgrimía el expresidente sobre el origen del dinero, que, en efecto, el dinero que se había utilizado. Por ser una perjudicada del régimen nazi. Así es, así es. Pero, finalmente, algunos dicen que la justicia tarda, pero llega y que, la verdad, siempre sale a la luz. Bueno, en el caso de él, sí, sin duda alguna. Si algún expresidente de todos los que ha implicado Lavallato, sin duda, en frente del caso más difícil, es el expresidente Toledo. Vayamos al caso de otro expresidente también, al último expresidente.